Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecemos la preferencia que nos estén viendo en este nuestro primer programa de unidad social, que hemos querido llevar a ustedes en base a la temática transversal que estamos viviendo hoy todas y todos, que es el COVID-19. Hemos querido llevar a ustedes este programa basado en dos áreas. Primero, un programa grabado en relación a la opinión social y política de diversos actores relevantes de nuestra comuna, y posteriormente también en una segunda instancia buscamos relevar iniciativas de organización social y territorial que se han estado levantando en vista de esta pandemia. Bueno, dentro de esto tenemos que señalar que el gobierno ha sido claro a la hora de abordar la crisis del COVID-19, señalando una particular preocupación por los efectos negativos en la economía, que muchas veces parece opacar la preocupación por la salud de las personas. Pero específicamente en este programa nos queremos centrar en un tema de total relevancia en estos últimos días, que es la educación. Principalmente motivado por los anuncios que ha hecho el Ministerio de Educación, en donde indica que debería volverse a clase. Primero se indicó que la fecha de retorno a clases oficial era a partir del 27 de abril, y posteriormente ya han cambiado las opiniones en relación a este tema, y se indicó que sería a partir del 2 de mayo con un regreso paulatino, incluso indicando que se regresaría en algunas comunas o sectores rurales en donde no habrían contagios por COVID-19. Y para hablar de este tema, tenemos tres invitados, pertenecientes a organizaciones sociales o áreas que tienen que ver con la educación. Tenemos acá a nuestro compañero Waldo Yanquiles de Guayipan, él es presidente del Comunal Valdivia del Colegio de Profesores. Nos acompaña también la compañera Paola Nahuelual-Catalán. Ella es miembro de la Coordinadora de Padres, Madres y Apoderados, recientemente conformada acá en la Comuna de Valdivia. Y también nos acompaña Javier Martínez Torres, que él es profesor de aula, de acá también de un colegio de la Comuna de Valdivia. Así que saludarlos primero que todo, agradecerles participar en este programa, agradecerles llevar a todas y a todos ustedes las opiniones de las diferentes organizaciones y áreas que ustedes estarían acá representando. Para comenzar este programa, quisiéramos consultar respecto de la viabilidad de la normalización a clases, ya sea total o parcial. ¿Cómo creen que se ha abordado el quehacer educativo en tiempos de cuarentena? Contemplando los planes, por ejemplo, que ha habido de teleeducación, de difusión de contenido educativo, que dijo el gobierno que se iban a instaurar, la asignación de beneficios sociales asociadas a la educación, la labor de las y los docentes en este proceso educativo. ¿Les parece que hacemos una ronda? Empezaríamos con el compañero Waldo, Paola y terminamos con Javier. Buenas tardes a todas y todos. Como dirigente de la Comunidad de Valdivia, nosotros tenemos una postura clara, que obviamente es coincidente con la postura a nivel nacional del Colegio de Profesores, que este llamado a esta pseudo normalidad, nos están cambiando los conceptos cada vez que pretenden manipular. De manera tal de que no hay condiciones concretas para poder tener un retorno presencial de los alumnos a clases, dado que los alumnos son los mayores portadores, los jóvenes son los mayores portadores en este caso del virus, y lo que pretende, por un lado, en forma contradictoria, el gobierno plantea, ¿no es cierto?, del control, de impedir la propagación, y por otro lado, crea condiciones para que, en sentido contrario. Nos preocupa sobre todo de la familia, de los hogares de nuestros alumnos y alumnas, en particular los procedentes adultos mayores, que son los más vulnerables en este caso al ser contagiados. Por lo tanto, la preocupación fundamental en este caso es el poder exigir que el gobierno realmente adopte medidas preventivas reales y de esa manera a cómo vaya también dándose el control de esta pandemia, si es que así ocurre. Lo concreto es que en este minuto no hay un control efectivo de la pandemia, no se logra lo que se denomina el PIC, por lo tanto, no se va a lograr mientras no se tomen medidas más drásticas. Obviamente que esas medidas más drásticas implica también el tener, el crear la condición para ello, porque no es fácil llamar una cuarentena total, teniendo en cuenta de que hay muchos hogares en este minuto que no tienen ingresos. Ha habido más de 250 mil despidos a nivel país de los trabajadores y siempre tener en cuenta también la cesantía ya existente. Y por otro lado, todos los demás trabajadores y trabajadoras informales que viven el día a día. En cuanto a estas restricciones, obviamente que los hogares están en una situación crítica. Lo sanitario tiene que ir aparejado también de enfrentar la crisis desde el punto de vista hacia la familia y preocuparse fundamentalmente de los ingresos de las respectivas familias. Muchas gracias, Waldo. Paola, ¿cómo crees tú en esta misma línea que se ha abordado el quehacer educativo en estos tiempos? Como apoderados de la coordinadora, es un tema que llevamos conversando desde que sucedió todo esto a fines de marzo. Las teletareas han sido un tremendo desafío para nosotros porque los que tenemos hijos un poco más grandes son contenidos que no conocemos, que no nos pasaron esas materias cuando estábamos en el colegio, así que estábamos súper colgados. En particular yo tengo a mis hijos en dos establecimientos acá en Maldivia, en donde en ambos lados los profesores han tenido una conexión y una conversación súper fluida con nosotros a través de los famosos grupos de WhatsApp, en donde siempre nos han dado a entender y nos han dado la tranquilidad de que los contenidos vistos en este mes no se van a dar por centavos cuando retomen las clases presenciales, sino que se van a volver a repasar y a revisar y que en realidad nuestra labor no es de educarlos como deberían hacer los profesores, ¿verdad? Que en ese sentido igual nos sentimos apoyados por parte de los profesores. Tenemos la preocupación como colectivo entre los profesores y apoderados en que a nosotros no nos importa que los niños pierdan el semestre o pierdan el año, lo que más nos importa es que ellos no retornen a clase, porque claramente los establecimientos en Maldivia no cumplen las condiciones y en Chile en general y en el mundo en realidad no cumplen las condiciones sanitarias como para un retorno. Así que seguimos con esta teleeducación que es compleja porque no tenemos mucho tiempo, no todas las familias tampoco tienen la posibilidad de tener acceso a internet o a computador para que los chicos trabajen y lo otro es que el encierro tampoco nos favorece mucho porque los niños están aburridos, están cansados, así que creo que esto que estén dando programas educativos a través de la televisión abierta es positivo, es una buena idea, pero respecto del retorno a clase nosotros estamos absolutamente en contra de un retorno paulatino, no estamos preparados, se viene el invierno, se vienen las enfermedades tradicionales que tenemos con las que tenemos que lidiar todos los inviernos y este año en particular va a ser mucho más complejo, Valdivia no tiene las condiciones en las SESFAM ni en las postas ni en el hospital para dar abasto si es que los chicos regresan en el colegio, como decía Waldo Yanquilef, los niños son los principales transportadores de enfermedades y de virus durante el año y nosotros vivimos con adultos mayores en las casas y todo, no nos arriesgamos, no estamos de acuerdo y no vamos a trazar con un retorno a clase paulatino. Muchas gracias Paola. Javier y quizás de este tema más atingente, obviamente puesto que ustedes son los profesores de aula, ¿cómo se ha abordado justamente este tema desde el proceso de cuarentena con este teleeducación en definitiva, difusión del contenido educativo? Vi también que en algunas redes ustedes formaron una plataforma de apoyo mutuo a docentes que también es súper interesante y quizás nos pudieras comentar cuál ha sido el proceso obviamente de ustedes y también de la plataforma. Bien, saludarlos primero que todo, saludarlas, agradecer el espacio y también poder representar a los y las profesoras que estamos en aula. Lo primero que todo es que, bueno, tenemos un problema global y a un problema global hay que darle soluciones globales, ¿ya? La experiencia que estamos llevando nosotros del aula no ha sido mediada por el ministerio, lamentablemente, ¿ya? Se prometió en algún minuto hacer una plataforma, G Suite con Google hubo un convenio, sin embargo ese convenio no ha avanzado, los profesores y profesoras han estado haciendo lo que pueden, y eso es lo que en realidad se ha asumido, dando cobertura por teleeducación, sin embargo esto no puede ser abordado a la mayoría porque hay segregación, se da por obvio que todos deben tener internet, que no es así. Y además, aunque se tuviera el internet, aunque se tuvieran los programas, actualmente, inclusive los sectores más privilegiados hoy día en Chile se están viendo afectados, ¿ya? Emocionalmente, psicológicamente, las relaciones de familia, por tanto lo que hemos dicho nosotros es que no solamente debemos abordar el aspecto del contenido, del conocimiento, sino abordar el aspecto emocional y psicológico que también es un área de la pedagogía, ¿ya? Así que hemos estado desarrollando estas modalidades a partir de aula abierta, ¿no es cierto?, usando aplicaciones, sin embargo, estamos hoy día, todos los profesores estamos pasando a llevar una normativa de superintendencia, la normativa de superintendencia hoy día nos determina que nosotros no podemos tener contacto por redes sociales o por WhatsApp con nuestras familias y con otros niños, niñas y adolescentes por un asunto de seguridad, ¿ya? Ahora, sin embargo, los profesores no hemos puesto al servicio, ¿no es cierto?, de las familias, de nuestros estudiantes, pero no tenemos la herramienta, ni tenemos herramientas TIC, no tenemos tampoco todos los docentes la cobertura de internet, nuestro estudiante tampoco, y es complejo el escenario, ¿ya? Nosotros decimos que debiéramos desarrollar un programa sentado en lo emocional y psicológico por sobre el contenido curricular, ¿ya? Y hasta el minuto el ajuste curricular no va en ese enfoque, ¿ya? Entonces esa es una problemática que hoy día tenemos, más allá de que podamos volver o no a una condición de aula. Bueno, y siguiendo en la misma línea que estábamos conversando, el ministro Raúl Figueroa anunció hace bastante tiempo la intención de normalizar las clases, incluso refiriéndose a festas concretas, como lo había sido en un primer inicio el 27 de abril y que posteriormente ahora indicó que sería a partir del mes de mayo. Tampoco existiendo una fecha concreta, creemos que a partir del 2 de mayo por las declaraciones que se han indicado. Pero, ¿creen ustedes que esto se puede interpretar como un signo de una planificación más basada en la improvisación por parte del ministerio? Es una pregunta para la segunda ronda, y lo otro es que qué repercusiones han tenido dentro de las comunidades educativas en este contexto de pandemia, ya sea en términos laborales o en términos familiares. A eso no cabe ninguna duda de que no ha habido ningún acercamiento hacia los representantes de los profesores y profesoras en el país para poder determinar algún cronograma, ¿no es cierto?, de cómo implementar las clases. Esto hay que dejarlo claro dado que en forma general van imponiendo las cosas, y además en una forma totalmente irresponsable, porque a poco andar se van desdiciendo, o sea, lo mismo que planteaba en la pregunta, primero una fecha, luego la otra, está indicando de que no hay certeza, y por otro lado, como no hay participación de los involucrados en este caso, en particular los profesores y profesores de aula, y por otro lado también los sostenedores, los padres, las madres y los apoderados, o sea, y también los estudiantes de media, que también son jóvenes que tienen opinión. Lo concreto es de que todo esto trae consigo malestar dentro del profesorado, también incertidumbre, porque la pregunta, bueno, y se volverá, no se volverá, o sea, las decisiones obviamente, hoy día conversaba con profesoras, las decisiones son colectivas, en este caso. Las decisiones deben ser de esa manera y fundamentalmente cautelando la salud, no solo de los estudiantes, sino que también de los docentes y de la comunidad educativa en general, y su entorno familiar. De manera tal que todas estas medidas, ¿no es cierto?, se van dando cuenta de las presiones que hace la parte empresarial, tampoco podemos desconocer lo que está planteado respecto a los funcionarios públicos, también la apertura del comercio, o sea, no se coloca en primera línea la necesidad, ¿no es cierto?, de cortar la pandemia, siguen creando condiciones de propagación, de forma muy contradictoria, y por otro lado, amparado en todo esto también se van produciendo situaciones de desmedio en lo laboral. porque no cabe ninguna duda que el trabajo remoto de profesores también, entiendo yo, porque tengo hijas que son docentes en las universidades, requiere más tiempo las preparaciones, de manera tal que los tiempos también van sumándose, y eso obviamente manteniendo en mente en la remuneración. Respecto a la otra parte de la pregunta, no cae ninguna duda de que creía conflicto en la familia, ahora no todos disponen de la cantidad de metros cuadrados suficiente en sus hogares para poder atender a los niños, ¿no es cierto?, también a los adultos mayores, y de manera tal que se produce un colapso. vinculado también en las clases a distancia con no tener todo el equipamiento tecnológico, y por otro lado también la calidad del internet que se tenga. De manera tal de que todas estas medidas no son más ni menos que intentos de volver a una pseudo normalidad, que la están impulsando en detrimento, ¿no es cierto?, de privilegiar la salud y la vida de las personas. Ok. Y caemos, como tal cual mencionaba usted, en este error de hacer políticas públicas o establecer lineamientos sin consultarle, obviamente, a las áreas involucradas, a las personas involucradas, a quienes efectivamente van a ser sujetos de estas políticas o de estos lineamientos. Paola, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, al respecto del tema de si el gobierno ha tenido que imperializar o no, yo creo que sí, yo creo que ha sido negligente, porque hoy día nomás yo escuchaba al alcalde de Puente Alto como hablaba de su apreciación, y en general siento yo que los alcaldes han tenido un rol fundamental en esta situación de pandemia, porque juntos, de distintos sectores políticos, ellos han presionado por el no retorno ni a clases, ni al trabajo de los funcionarios públicos, entonces es donde uno se siente un poco más representado, ¿cierto?, en estas fuerzas que están tomando los alcaldes. Ahora, respecto del gobierno, yo no sé cómo no se les ocurrió poner como obligatorio el tema de las mascarillas desde un principio, el tema de los guantes, terminar con el cierre, o sea, solicitar el cierre del transporte público, ha sido tan tardía, creo yo, las medidas que ellos han implementado, que al final vamos a tener que estar más tiempo en esta relativa cuarentena, que es optativa, por lo menos en nuestra ciudad, creo que eso han sido las medidas más efectivas y duras con anterioridad, nosotros ya estaríamos con un nivel de contagio controlado, por otra parte también nos queda esta desconfianza de si la realidad de la información que recibimos sobre los contagios es tan fidedigna o no, creo que la improvisación igual está súper controlada también por los grupos económicos en el país, que obviamente están presionando porque la fuerza laboral vuelva al trabajo, nosotros como familia tampoco es fácil tener a los chicos todo el día en las casas, porque tenemos dificultades en lo laboral, nosotros tenemos que seguir trabajando, y no tenemos quien los cuide, o sea, ha sido bastante complejo, un tema es que están aburridos, lo otro es que tenemos que hacer tareas, y nosotros también tenemos dificultades obviamente como trabajadores, trabajadores, pero estamos en la disposición de mantenerlos en la casa, de resguardar su salud, su integridad, y la idea como coordinadora de padres y apoderados, es poder unir fuerzas para oponer un recurso de protección en favor de nuestros niños, que garantice su derecho a la salud y a la integridad, y desde ahí poder irnos en contra de este plan de retorno a clase con el cual no estamos de acuerdo. Muchas gracias, Paola. Javier, en el entendido que obviamente repercusiones básicamente laborales de despidos o situaciones, así que quisiéramos consultarte cómo se ha visualizado este escenario, y en la misma línea que decías tú, cómo ustedes ya se han puesto a disposición, tú lo manifestabas, hemos puesto toda nuestra voluntad, nuestro recurso para que esto funcione, pero cómo ha repercutido esta improvisación, si es que lo consideras como improvisación, y cómo ha repercutido de ser así en el proceso. Voy a partir por lo último que tú dices sobre la improvisación, yo encuentro que, si bien para nosotros nos parece una improvisación, y hay un cúmulo de errores desde el ministerio, ¿no es cierto?, entre dichos que dice Mañalich, Figueroa, etc., para nosotros, si bien se percibe como una improvisación, todo lo que se está desarrollando desde el gobierno está muy alineado a su dinámica, que es trabajar parceladamente, ¿ya? trabajar muy con grupos específicos y en áreas muy específicas que no se interrelacionan. Y ese es un elemento clave. A modo de ejemplo, tiene que ver con las indicaciones que ejerce el Comité Asesor para que se puedan efectuar las recuperaciones de clases o las futuras clases. Lo que dice el Comité Asesor es implacticable, ya implacticable en base a la normativa hoy día vigente, tanto de espacio, en las salas, como de la división por jornada, ¿ya? Hoy día a los docentes en Chile se les contrata por horas, es decir, hay colegas que pueden estar solamente en la mañana y en la tarde no se van a encontrar, ¿ya? Entonces, esa división de jornada, de abrir el establecimiento en dos partes, hoy día es muy, muy, muy difícil poder hacerlo, ¿ya? Y eso hoy día no está abordado desde el Comité Asesor con el Ministerio. Es un tema relevante. Lo segundo tiene que ver con las consecuencias en la familia respecto a lo que estaba diciendo Paola, ¿ya? Hoy día las familias necesitan trabajar y la intención y presión que viene desde el Ministerio de poder reactivar las clases no está en un sentido sanitario, sino su preocupación está en normalizar para que las familias puedan ir a trabajar. Ese es el principal factor hoy día que no se dice explícitamente. Y el tercer elemento tiene que ver con la inestabilidad laboral que va a ocurrir principalmente en el sector particular subvencionado. Ese elemento nosotros vamos a estar muy alerta como profesores y profesoras porque va a haber un recorte de recursos y eso va a variar también desde empleador a empleador. Por último, a las medidas desde el Ministerio, van a ser un gallito con quienes son nuestros dueños, en un cierto administrativo. En el sector público son las municipalidades y en el sector privado son muchas fundaciones. Y hoy día va a quedar en entredichos si podemos volver a la normalidad con las indicaciones que hoy día no se pueden ejercer o va a haber un replantamiento del Ministerio. Mi escenario que yo veo es más bien negativo. Yo creo que en algún minuto vamos a volver a clases de manera parcelada, pero no cumpliendo la norma y vamos a tener que asumir que, por lo menos, la norma sanitaria hoy día no la vamos a poder cumplir. Muchas gracias, Javier. Bueno, es como transversal una publicación que salió en Facebook, corrió en algunas redes sociales donde se mencionaba gráficamente cómo iba a ser la vuelta a clases entre los niños. Entendemos que el modo de contacto ahí es muy de piel, muy de abrazo. Explícale a un niño que se tiene que mantener a un metro de distancia de otro. Explícale que también tiene que usar la mascarilla, que no se la tiene que andar tirando. Me imagino todo ese escenario y es muy complejo. Bueno, y para finalizar la última ronda de preguntas, queríamos hacerla en relación a los aspectos justamente que se visualizan a futuro en el área de educación. Una pregunta central que algunos de ustedes ya han visualizado o han dado luces de la respuesta. ¿Estamos en condiciones de volver a clases presenciales en el corto y en el mediano plazo? Si no es así, ¿qué condiciones se requerirían justamente para volver a las clases? Finalmente, ¿es una alternativa, si ya no se visualizan otras vías definitivas, es una alternativa a perder el año escolar en el peor de los escenarios? ¿Y qué medidas se propondrían desde las diversas organizaciones justamente para levantar o proponer soluciones al problema de la educación en el escenario de la pandemia? Eso, compañera Paola, Javier, Waldo, dejamos la pregunta abierta. Bueno, claramente nosotros creemos que no están las condiciones para un retorno a clase. Los colegios, la realidad de los colegios y de los liceos y de las escuelas en Chile es de 40 alumnos por sala, espacios reducidos, saturados de niños, en donde para nosotros como adultos es complejo salir con mascarilla un rato de la casa, no imagino estar 7, 6 horas en una sala utilizando las mascarillas. Yo creo que el retorno debería ser una vez que se reduzca considerablemente la curva de contagio, después que pase el invierno, porque los centros asistenciales no dan abasto con las enfermedades comunes que tenemos en el invierno, menos van a poder considerando ahora este virus que provoca cuadros graves en ciertas personas. Así que yo creo que agosto sería un mes donde se podía volver a evaluar, pero en el invierno no creo que estén las condiciones. Nosotros como padres no creemos que estén las condiciones. Así que creo que después de que pase el invierno podríamos conversar si es que estamos o no de acuerdo con hacer algún retorno paulatino. ¿Se visualizaría como una alternativa en el peor de los escenarios perder el año escolar desde la organización? Sí, nosotros como padres estamos dispuestos a perder el año. Lo importante es que este tiempo sirva para reflexionar también sobre el sistema, la forma de vida que tenemos, lo frágil que resultó ser el sistema y todos los modelos que teníamos dispuestos como sociedad y como familia, sino que sea un espacio de replantearnos también de qué forma vamos a seguir en el futuro. Esta pandemia no va a terminar este año. No la vamos a poder controlar solamente en un invierno. Esto va a ser largo. Así que hay muchas cosas que van a tener que modificarse en la forma de vida que nosotros teníamos antes de este coronavirus. Así que yo creo que por ahí va un poco la cosa poder implementar distintos tipos de trabajos y del sistema de educación también. Ok, muchas gracias Paola. Desde el gramio, compañero, han sido tajantes en decir que justamente se oponen a la vuelta a clase. Pero ¿se visualiza en el mediano plazo cuáles serían las condiciones y cuáles son las soluciones que ustedes como gremio visualizan justamente para esta problemática? Respecto a eso, es claro el pronunciamiento que se ha hecho a nivel nacional por mientras no no se aplane la curva de contagios, no es cierto, de controles, no se puede volver a una normalidad a esta nueva normalidad que se habla. Porque concretamente no están las condiciones. No es que uno a uno se le ocurra no va a decir que no están. Objetivamente, no están las condiciones reales para una vuelta parcializada a la clase presencial. y va a depender fundamentalmente de las medidas que se vean desde el punto de vista sanitario. Y eso pasa también sobre todo poner en resguardo a los adultos mayores. ya debiera haber una acción de modo tal de que todos los adultos mayores se le hagan los testeos respectivos. Porque no esperaba que se produzcan los hechos y más aún se oculta la información y después recién aparecen hogares de adultos mayores contagiados. y en la sombra hay traslados de un lugar a otro y no se resuelve en forma integral el problema. De manera tal de que poner fecha es algo incierto. La base fundamental es, ¿no es cierto?, el control de la pandemia y para ello se requieren medidas más drásticas y obviamente creando las condiciones para que eso ocurra de manera tal de que la provocación esté controlada. No cabe ninguna duda en este periodo de invierno es improcedente dado que la cantidad ¿no es cierto?, de enfermedad respiratoria recrudece y eso es normal todos los años y no se puede pretender mantener o sea, esta vuelta programada ¿no es cierto?, de los estudiantes al aula como así mismo de los trabajadores y trabajadoras en general en el país. El tema fundamental es tratar de evitar el colapso de los hospitales si no se toman medidas drásticas van a colapsar y al final van a terminar ya aplicando la ética a quiénes atendemos o sea, quiénes son más importantes que tengan todas las condiciones sanitarias para poder recuperarlos. Por lo tanto eso debemos tratar de evitarlo y de que realmente se tomen todas las acciones de impedir la propagación del coronavirus. Coronavirus. El coronavirus. Muchas gracias compañero. Javier, desde el aula y obviamente siendo los más afectados en este proceso porque tal como decía Paola ellos están por un incluso en el escenario nefasto de perder el año también si tú visualizas esto y preguntarte cuál sería la solución desde tu diferente área de perder el año escolar. Sí, yo quisiera partir con una frase que me enseñó un profesor quizás ustedes lo conocieron Patricio Miranda que conocí allá en Osorno Patricio Miranda era un profesor de física y me dijo el tiempo no se pierde ni se gana se bien aprovecha o se mal aprovecha y hoy día estamos en una oportunidad histórica para definir un montón de elementos desde el aula a partir de la pedagogía a nivel nacional como también nuestro modelo económico y político ¿ya? ¿por qué? ¿y por qué parto desde el aula hasta un nivel tan macro? porque tenemos un problema global y la única solución va a ser global solo hay tres países en América tres países en América es que están en la concepción de volver todo a la normalidad Estados Unidos Brasil y Chile entonces no es casualidad ¿ya? entonces un gobierno incluso muy cercano a lo que hoy día es el el gobierno de Piñera como el gobierno de Colombia está en cuarentena ¿ya? ahora ¿por qué digo esto? porque hay que aprovechar todas las dinámicas y todas las experiencias que permite la pedagogía hoy día es imposible y real que sigamos con evaluación docente con un CIMSE y pensando en el currículum esos tres elementos deben estar absolutamente descartados por este año nosotros si nos llegáramos a integrar como bien dice Paola tiene que ser posterior a invierno y posterior a la condición de catástrofe y de emergencia sanitaria tiene que ser posterior a eso si nos integramos vamos a integrarnos a armar talleres con los estudiantes a armar dinámicas sociales a entrevistarlos pero no podemos estar enseñando el currículum como hoy día fuera un año normal la actual crisis no solamente viene a reformar el sistema educativo sino el sistema económico y político tenemos que pensar que todas las áreas de nuestra vida van a cambiar progresivamente pero debe cambiar y eso hoy día lamentablemente tenemos un mini ministerio que no está a la altura de dimensionarlo hoy día sigue vigente la evaluación docente sigue vigente el CIMSE y si bien hoy día el ministro acaba de confirmar en una conferencia al colegio de profesores al directorio nacional le acaba de confirmar que no hay una fecha establecida tampoco hay un plan tampoco hay una programación no somos argentina que hace 10 años que tiene una televisión una televisión educativa no somos eso entonces ¿por qué no poder avanzar lo más rápido posible cuando el colegio profesor y entre con un plan de emergencia? son varios puntos en donde lo central es lo emocional y psicológico de nuestros niños niñas y adolescentes y hoy día no estamos en eso y deberíamos avanzar porque el tiempo curricularmente no va a ser el mismo y si vamos a avanzar en un buen tiempo aprovechado tiene que ser bajo un plan que vea el carácter subjetivo y la emoción de nuestros estudiantes Javier complejo panorama justamente porque el gobierno ha tomado ninguna de las dos alternativas que se han recomendado a nivel mundial no hemos hecho test masivos porque no tenemos la capacidad en el sistema de salud y tampoco se han tomado medidas restrictivas completamente en relación al aislamiento social entonces en definitiva es todo incierto porque justamente no nos estamos acoplando a ninguna de las medidas recomendadas internacionalmente agradecerles este interesante espacio sin duda yo creo que representan el sentido de la gran mayoría de las personas en las diferentes áreas papás y mamás que no saben qué hacer con su hijo se está planteando una postura concreta desde la coordinadora de padres madres y apoderados desde el gremio también tienen su postura bien fija y sin duda los profesores de aula tendrían que estar considerados dentro de esta política de educación que se quiera implementar para salir de esta problemática que va a ser la educación en este contexto de pandemia acá ustedes hablaron mucho del trabajo conjunto se habló justamente desde de cómo se enfocan las políticas y uno de los errores que se o críticas que se realizan es que hacen forma parcelada no se ha considerado ni a los profesores de aula no se ha considerado al gremio y no se ha considerado a los padres padres apoderados para qué decirle a la estudiante así que agradecemos este espacio agradecemos también a quien vean este video que ha sido preparado desde Unidad Social este programa educativo donde pensamos que podemos también nosotros apoyar o también aportar a la discusión pública a la discusión social en un contexto de políticas públicas que duramente están haciendo carne el sentir de la gran mayoría de los chilenos lo dejamos invitados en un segundo programa esperamos abordar organizaciones o iniciativas de organización territorial donde podamos ver qué es lo que se están haciendo en los diferentes territorios estuvimos en un contexto de estallido social esperamos que también esto haya servido para unirnos más para desarrollar en conjunto más alternativas de cómo salió de esto porque en un slogan que justamente ya está haciendo carne solo el pueblo ayuda al pueblo dejamos invitados y agradecemos la participación de todas y todos los dejamos para que se despidan Paola Waldo y Javier bueno yo los quiero dejar invitados a que tienen una ficha de la coordinadora de apoderados de Valdivia que está en nuestro Facebook en donde se pueden inscribir las directivas o cualquier apoderado que quiera apoyar en el trabajo y en gestión de lo que pensamos hacer nosotros en el futuro en el futuro en breve respecto del tema del retorno a clase así que los dejamos invitados coordinadora de apoderados Valdivia se llama el Facebook la ficha fue publicada hace unos minutos atrás así que la pueden llenar y nosotros después centralizamos la información y los contactamos de nuevo para seguir trabajando mientras más seamos mejor saludar y agradecer la instancia que nos da Unidad Social de poder conversar de estos temas y espero que nos veamos pronto en otras circunstancias gracias agradecido como gremio nosotros estamos con las coordinaciones con los otros entes de las comunidades educativas de manera tal de hacer presencia unitaria frente a esta situación de modo tal de que realmente en algún momento las autoridades consideren las opiniones de tanto de todos los estamentos concedentes de educación esa es más o menos la línea muchas gracias bueno yo quisiera agradecer la invitación pensar que los profesores de aula tenemos cosas que decir es importante porque de repente no se nos toma en cuenta y está muy bienvenido que esto venga de una invitación de trabajadores y trabajadoras solo para finalizar quisiera recordar como tú bien dijiste en algún minuto tenemos un facebook que lo creamos de emergencia que se llama apoyo mutuo ya que es para que todos los profesores y profesoras suban material descarguen material que son atingentes a algunas planificaciones guías sugerencias porque como no tenemos lineamiento nos organizamos y nos autoorganizamos en esta emergencia ya solamente para finalizar espero que las familias y nuestros estudiantes también puedan ver estos videos porque acá hay una mirada de gente que ejerce y que vive la educación en Valdivia eso muchas gracias muchas gracias a todos bueno y finalmente reiterar la invitación a seguir nuestros medios en facebook la página unidad social unidad social los ríos en twitter también unidad social los ríos y también estamos en instagram vamos a estar publicando justamente las plataformas de apoyo a mutu docentes también de la coordinadora de padres y apodeados y también las distintas declaraciones que se den desde las organizaciones de trabajadoras y trabajadoras muchas gracias a todos y a todas y a todos y a todas y a todos y a todas Gracias por ver el video.